¿Cómo vamos a hacer la práctica? Además, aparecerá aquí, voy a decir la definición y después, bueno, pues dentro de unos segundos aparecerá la respuesta siempre aquí. Por eso hoy me he apartado un poquito más para, bueno, pues que lo veáis bien, ¿vale? Así que como son muchas letras, vamos a empezar muy rápido para que nos dé tiempo. Empezamos ya. Con la A, instrumento o máquina que sirve para atacar o defenderse. Con la B, entrar en el agua para lavarse, para nadar o para jugar. Con la C, ropa de abrigo que cubre desde los hombros a la cintura. Con la D, que tiene poca fuerza, poco vigor o poca resistencia. Con la E, lugar que se usa para viviendas, oficinas, colegios. Con la F, tiempo que viene después. Con la G, máquina para levantar objetos pesados y moverlos de un lugar a otro. Con la H, ir abajo dentro del agua. Con la I, territorio que está rodeado de agua por todas partes. Con la J, persona que juega. Con la K, medida para pesar, equivale a mil gramos. Con la L, envase de metal. Con la M, fruta de piel fina, amarilla, verde o roja, de carne blanca y dura. Con la N, ningún día o en ningún tiempo. Con la O, animal doméstico que tiene cuerpo cubierto de lana. Con la P, andar por placer o para hacer ejercicio. Con la Q, alimento sólido preparado con leche. Con la R, pocas palabras que cuentan una historia más larga. Con la S, calzado que no tapa todo el pie. Con la T, parte de una habitación que está arriba. Con la U, que no puede esperar. Con la V, que es muy rápido. Con la I, hembra del caballo. Y con la Z, empezar a navegar. Bueno, pues, este ha sido el nivel medio. Bueno, el nivel básico. Entonces, bueno, supongo que habréis acertado bastantes palabras. Eran muy sencillas. Si alguna os ha costado, pues también tener en cuenta el tiempo, la rapidez, etc. Ahora, vamos a pasar a un nivel más complicado. Dejar solo a alguien sin amparo ni atención. Con la B, instrumento para medir masas o pesos. Con la C, cuerpo muerto o sin vida. Especialmente el de una persona. Con la B, incitación o invitación a la lucha o a la competición. Con la E, desproporcionado, excesivo o mucho mayor de lo normal. Con la F, hacia la parte exterior o en el exterior. Con la G, inclinado a dar lo que tiene sin buscar el interés propio. Con la H, que finge cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que tiene de verdad. Con la I, desobedecer o incumplir una ley. Con la J, conjunto de perros que participan en una cacería. Con la K, del Kurdistán, religión asiática o relacionada con él. Con la L, matar a pedradas. Con la M, de la magia o relacionado con ella. Con la N, limpio, claro, transparente. Con la O, esconder, tapar, encubrir a la vista o impedirse que se note. Con la P, territorio que constituye una unidad cultural o política. Con la Q, caseta que se instala en la calle o lugar público para vender periódicos. Con la R, pronunciar un poema en voz alta y con una determinada entonación. Con la S, retener de una persona por la fuerza o con intención de pedir un rescate. Con la T, característico o representativo de algo. Con la U, ciudad especialmente, la grande e importante. Con la V, sentimiento de turbación producido por alguna falta cometida o deshonrosa. Con la X, que siente o muestra odio, hostilidad o antipatía hacia los extranjeros. Con la I, estadounidense. Con la Z, establecimiento en el que se hace o se vende calzado. Bueno, pues ya habéis visto como están las soluciones. De todas formas, ahora antes de que termine el vídeo, igual que hice con la cuadrícula del vídeo anterior. Os pondré las soluciones. Pondré rosco 1 y todas las soluciones del rosco 1. Y rosco 2 y todas las soluciones del rosco 2. Para que le podáis poner, bueno, dar a pause, corregir si lo habéis escrito o acordaros. ¿Vale? Bueno, esto es un juego para toda la familia. Creo que puede ser muy divertido, pues como os he dicho, ¿no? Adaptarlo a la Navidad, que son fechas que vienen ahora. Y bueno, os animo a que lo hagáis. Porque veis que no se tarda nada. En 5 minutos, digamos, muy rápido podemos conseguirlo. Incluso hacer 2. Y bueno, pues espero que tengáis muy buena semana. Y nos vemos en el próximo vídeo.